Música Y que tal amigos y amigas de Minecraft Como estan todos señores, bienvenidos sean aqui a Narcomods Vamos a continuar hablando de la band de Uri's Con todo este desmadre Oh Una oveja voladora por allá Bueno no se renderiza el mapa, no se porque siempre que salgo No tengo lag Y todo esta asi como de a full Miren de hecho ahi esta el pinche cuadro De la iglesia que siempre Se ve de la chingada wey Pero bueno, no se les digo Siempre que salgo tengo El renderizado en normal o full Lo que sea de las dos Pero Y salgo sin lag wey que es lo mas raro Miren ya va a empezar el lag, aqui ya empieza el lag Y acercandome al pueblo empieza el lag Y que tenemos que hacer hoy wey Lo que tenemos que hacer es Es nada mas y nada menos Ir transportando las cosas Porque Si no me apuro a hacer esto Va a valer cacahuatenco Espérenme tantito Ajustes de video Ven que les dije Antes de que empieza a mamar Vamos a bajarle el punch Sabian que muchas veces el lag es emitido Por los usuarios conectados en minecraft Osea imagínense que cantidad de usuarios Hay en minecraft Como para que a ti se te lague el juego Y porque y que tiene que ver Que tu estes jugando solo en tu mapa Y esas madres Que bueno que ya va Tiene una conexión a través de http Que es obviamente de internet Lo que hace que Que funcione De una manera correcta en algunos casos Pero bueno Es realmente Extraño Eso realmente No es porque lo hayan puesto así Chetos Bueno a ver Vamos a llevarnos todo lo que podamos Ladrillos Y la putería y media Los minerales Es más no Yo creo que ni les vamos a dejar Ni madre wey Vamos a llevarnoslos todo wey No Con cual Ah ok Y Que pendejo Bueno ni modo Es que estaba pensando En hacer algo Esos pinches ojos De De ender Sacaban que tenemos Pues el ender dragón Tenemos Este Podríamos ir a A buscar ese pedo Para matarlo Pero Y si me mata El pedo es que Todo lo que construí Chingó a su madre Y eso no me gustaría Absolutamente Para nada Hay que conseguir más De esas madres de árbol Que se vieron chidos Ay puta madre Renderízate Para decorar Creo que Una decoración Por afuera Con esas madres Quedaría chido No Música Ok Bueno Ese cuarto Lo voy a quitar De ahí Porque se ve Muy de las chincuetas No Chingue Su madre Bueno Vamos a quitarlo Y dejamos La música Cae Oh Shitos Pero Bueno Bájale a tus mamadas Pinche Minecraft Idiota Cabrón Ok Ahí está Ahora si ya tengo Este pedo Los Los minerales Los voy a poner Acá arriba Sube cabrón Tú pedo Chale güey Se la mamó Se la mamó Otra vez Podría Ponerlo Voy a ponerlo acá No Vamos a ponerlo así Bueno no De hecho no Al revés Porque luego Me sobran materiales Y va a ver Coolerísimo Esto lo voy a dejar aquí Esto aquí Esto aquí Necesitamos ir a buscar Iron Ya no tengo Iron refinado Y es que no sé Si gastarme este Yo creo que no No sería lo apropiado Ok Esto no va aquí Esto acá La cantidad Pendeja De redstone No 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 Ay espérate Güey Le di sin querer Al otro Y no No salió Ahorita quiero checar Algo con esto De los ojos De ender Esto también No va aquí Esto no va aquí Que más Que más Que más El cincho El hincho Este Déjenme checar algo Con los ojos De ender Ay gracias a Dios Ya la armamos Lo de las pociones Güey Estaría chido Hacer pociones O no Ustedes como ven Esto lo voy a dejar En la cocina Ya después Decoramos Chirindongo Este show Todo esto Lo dejamos Aquí Y quería Estas madres Para llegar Más rápido Güey ¿No? Uhu Eh A huevo No Si es que Si es otro pedo Ok Pues que sirvan De algo ¿No? Porque puta Tengo los ojos De ender Y de que chingados Me sirve Estarlos ahí guardando Güey Que me sirvan De algo Chinga Oh Tengo un Meripack Ah Estas madres Espérame Esa madre Es que Con este pico Le voy a romper La madre A todo Así que Lo vamos a quitar Así Güey Más fácil Güey ¿No me lo regresó? Es que poca Madre Bueno Si no Ya después La volveremos A hacer No hay pedo Yo pago Ok Esta es mi esposa Y que casi Ya no he estado Con ella ¿Se han dado cuenta? Ah Dije Está enojada Pero es la velita Atrás Interactuó Charlar Por eso Está todo bien Te extraño Cómo has estado Cariño Ok Puta Puterías De pendejadas Güey De hecho Estos Estos dos Espérenme Estos dos Los voy a unir Digo No tiene chiste Que tenga Dos Medio usados Que no los utiliza Aparte ¿No? Vamos a hacer uno Chinga su madre Estos son para los aldeanos Que luego se resetean Se pone fresqui El minecraft Y se resetean Ok Ya casi Ya mero Ya mero Mis chavos Ya aguanten Aguanten Y así de rápido Señores Casi llevamos Diez minutos Como ven Uuuu 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 Si llegó hasta Hasta allá Uuuu De hecho le pegó Como por la ventana Uuuu 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 Bien chido Ok La tierra y eso Lo voy a dejar acá Aguanten Uuuu Si aquí lo voy a dejar Wey Porque luego Tengo revoltijero De estupideces Wey Eso El bong No se que hacer Con el bong Yo creo que lo voy a meter Al cuarto No es lógico Que lo tengamos Al lado del cuarto De la niña Ni nada de eso Falta uno Putos No se hagan Huelles Ahí está Este Tengo que decorar La casa Con cuadro Hay que decorar Muchas cosas De la casa Todavía No se Si decorarla Primero Ya después Traerme A la familia O como Le hacemos Wey Como Le haríamos No se Wey No No tengo Idea Aquí necesito Hacer algo Wey Necesito ponerle algo Porque se ve feísimo Que esté así Este pedo Ah de veras Aquí traigo Más comida Estas mamadas Van allá arriba Esto Supongo que también Y necesitamos Ir a sacar carbón No me acordaba Y tenemos También unos potros En el pueblo Wey Que Que nos falta Cruzarlos Y hacer más madres No No se donde Lo voy a meter Aquí Si yo creo Que aquí Puta Tengo Putería De pendejadas Wey Chulas Esto me lo voy a llevar Esto lo dejo Es que Arco y flechas Ya no se ni Para que las tengo Banda No tengo ni idea Para que chingadas Las tengo Porque Pues tengo armas Wey De que chingadas Me necesito Esto Wey Saben que voy a hacer Este Con su permisito Dijo Monchito Todas estas Se las voy a cambiar Por dos armas Les late Son un chingo De flechas Wey Casi Casi Son cuatro stacks Y un arco Que sean tres armas Va Para que no sea Tan culebra El pedo Ok Ok Aquí 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 hay un Errorcini Que vi Hace rato Ok Aquí están Miren Estos colorantes No van aquí Van acá Wey No Dejamos este pedo Aquí Esto también Y vamos a cambiar Oh Las pinches semillas Pedirme 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 Bajan Listo ¿Qué hay acá? Nada Ah Déjame Quitar este Se me hace una tontería Tenerlo ahí Puta Es que no sé Wey No Vamos a llevarnos Nada más este No Suben Es que no hay No hay donde Wey Pues aquí Obviamente No hay No hay de otra Ay Que pendejo No hace las semillas Bueno En fin Vamos a Voy a tirar Estas madres Y me van a dar Chance De agarrar Tres armas Que Son de las Que no se pueden Craftear ¿No? Por aquí Estaban Aquí están Miren A chingao Y las demás Armas ¿Qué pedo? Ya valió Caca el mod Ah Ok Ok Ya me estaban Espantando Wey Ya Ya salieron Ya salieron Striker Creo que se puede No No se puede craftear Pero Quiero de las Esas pinches Locochonas Miren Esta madre Ahí está Esta es La torretita Wey Lanzamisiles Otro tipo De lanzamisiles Lanzagranadas La de láser Es la que quiero Vale Este Que más hay Que más hay Estas no son armas Estas son Este Miras Para O Si Miras Telescopicas Para Para Armas Tenemos Esta ¿Cuál Estaría Chido Wey Es que yo Amo Las snipers Amo Las snipers Como no Tienen Idea Acá 47 Con Mira Wey La Magnum No hemos Hecho Magnum ¿Verdad? Y no me Dice Cómo se Hace ¿Se dan Cuenta Hijos De Puta Wey Tenemos Desert Eagle Que suena Bien Mamona También Yo digo Que la Desert Eagle Es mejor Que la Magnum Porque Tiene Más Distancia Bueno De hecho Ninguna Me va A decir No Ninguna Me va A decir Cómo Se Craftea Wey Porque Acuérdense Que no Viene La lista Yo lo saco De internet Pero Pues Estaría Bien Me voy a Ver La Desert Eagle La Net No Ahí Está Ahora Si Ya Este Esto Es del De Vida Esto Es de Balas Wey Ok Acá Están Las Armas Arriba Espérenme Tantito Ok Ammo Quiero Saber Algo Bueno Vamos A dormir Primero Antes De que Pase Algo Feo Bueno Estamos En pacífico No hay pedo Pero Vamos A dormir Aguantenme Ahí está Ahora si Bicho Vamos para Abajo Y quiero Probar Algo Porque Esta La La munición No se Que Gracias Gracias Culero Está bien Y les Disparo Pues No Llega Lejos Así Se Recarga Con Esta Que Buena Onda Es Lo que Quería Saber Wey Porque Si No Vamos A probar Algún Voluntario Están Hasta Allá Wey Pinches Voluntarios Valen Caca Wey No hay Ninguno Nos la vamos A disparar Al aire A ver Cómo Se Escucha Entonces Suena Mamón ¿No? Suena Mamón Sísimo Wey Y vamos Con la Super Torretita Ay Wey Porque Es rosa Está Bugueada Wey Está Está bugueada La textura Está bugueada Pero se pone Que es una Torreta Wey Ay Tu caboneta Se da Roseta Y mi mano Se ve normal Wey Que Madre Uy Wey Se levanta Solito Bien Cabrón Wey Espérenme Vamos Acá 350 Balas No mames El cargador De 350 Balas A ver Que No No me Lo dice No me Lo dice Bueno En fin Ya tenemos Más armas Déjame quitar Esto Aquí Este Creo Creo que Me faltan Cosas En la Casa Si me Faltan Algunas Cosas Entonces Vamos Para allá Para traerlas Ya de una Vez Voy a Voy a Hacer por acá Miren Ya para No dar la Vuelta Que creo Que es lo Que tenía Que haber Hecho Desde el Principio Guaya Ay Wey Casi Casi En la Mera Entrada No Mames No Me Cierren La Pinche Puerta Cabrón Ok Vamos A Llevarnos Todo Esto Como ven Estaría Chido Que me Lleve Es que No Traigo Madera De Esa Ah No Si Traigo Madera Esa Pero Me Lo voy A quitar Con Eso Ya Saben Que Ese Pinche Pico Está Bien Cabrón Orale Puto Orale Puto Allí Iba a Poner Los Cofres Otra Vez No Mames Se Cuanto Que Estaban Ahí Miren Tienen Su Mesita Chido Estás Emputada Prima Que Bueno Chinga Tu Madre También Ok Pues 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 Ay Aguas 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 Casi Me Lo que Si Aquí Les Voy A Le Voy A Cerrar Saben Por Qué Este Bueno Los Los Que Son Mis Familiar No No Pueden Subir Por Las Escaleras Ok Pero Aquí Le Voy A Cerrar Porque Si Se Llega A Spawnear Al Uno Aquí Se Va A Caer Bueno No No Verdad No Es Necesario Tampoco Vean El Campo De Marihuana Señores Me Quiero Ir Con Madera Para Que Sepan Que Se Puede Quitar Sin Pedos Y Irme A Uy Me Da Miedo Es Que Nada Más Un Click Y Lo Quita Esta Madre Uy 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 Ahí Quiero Subirme En la Noche En la Esa Madre Ponerlo Hardcore Para Ver Qué Pedo Esto De Aquí Vanda No Ya No Sé Ni Qué Pedo No Pero Estos Si Me voy a Llevar Bastantes Ahorita Me voy a Drogar Me voy a Empezar A drogar Chingue Su Madre Para Ver Qué Qué Pedo Con El Efecto Esto Si Me Lo Llevo Esto Me Lo Llevo Esto Me De De Marihuana Para Qué Chingado Sirve Quién Sabe Estoy A Mediodía Apenas Bueno En Fin Este Vamos a Dejar Las Cosas A La Casa Putazo Si Miren Hasta La Ventana Allá Arriba Llegó Mamón Mamón Señor 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 Este Bueno Cómo Vamos a Arreglar Las Cosas Aquí La cocina Se ve Super En Como Que Le Falta Muchas Cosas Ok Vamos a Hacer Esto Esto Va a Ser Para Decoración Esto Aquí Esto Acá Las Semillas Vamos a Ponerlas Acá Pollito Pollito Cancure Pollito A La Ver Cuánta De Bic Lo iba a Dejar La Mitad Porque Tengo Muchísimo Pero No Ya Me Lo Queda Así Mejor Ok Ok Que Más Esto Pues Lo Dejamos Aquí Por Si Acaso Ok Esto Acá Esto Acá Esto Hay que Dejarlo Antechini Vamos A secar La Marihuana La Marihuana Buena Ya quiero Hacer crecer A la Niña Banda Ya me Urge Pero Primero También Lo que Quiero Es Agarrar Y Puff Puff No Como Ven Donde Lo Hago Aquí Que Que se Vea Mamón Ah Cágala Papi No Hay Pero Ahí Está Y Me Falta Uno Eh Ay Puto Eh No No Me Abuelo Ah Huevo Que Yes Espérenme Tantito Ay Saben Que No Me Traje La Pipa Cabrón Oh Shit La Pistola Rayos Magnum De hecho Nada Voy a Llevar Estas Las Demasi Dejar Necesitamos Ir a Conseguir Carbón Que Nos Hace Falta Necesitamos Ir a Conseguir Iron Y Puterí Media No Ah Don Pendejo Este Me Iba A Traer La Pipa Wey Para Ponerme A Pero Pues No Va a Ser Posible No Va a Ser Posible Ok Tenemos Puros Tenemos Más De Esta Madre Hilo Palancas Ok Necesitamos Llevarnos Una Pala Dejar Ese Pinche Libro De Edición Porque Si Me Matan Va a Valer Caca No Creo Que Me Maten Pero Por si Acaso Por si Acaso Las Armas Las Voy A Pasar Para Acá Ay Pinche Mono Panzón Pendejo Igual Que Se Ir a Matar Al Pueblo Rival También Contra Las Armas No Me Faltan No Se Yo Le Aviento Diez Capítulos Más Ya Para Terminar La Semina Esto Esto No Haber Nada Que Hacer Ahí Wey Esperate Wey A Madera No Tengo Suficiente Necesitamos ¿Saben Que Banda Este Hacer Necesitamos Hacer Las Otras Armaduras Para Ver Cual Es La Más Chingona Como Ven Chetos No Esta Va a Estar Cabrón Este Pedo Palanca Hilo Ok Esto Me Lo Llevo Esto No Me Lo Voy A Llevar No Lo Voy A Perder Wey No No La Voy A Cajetear Chico Este Necesitamos Ir Por Carbón Por Iron Sacar Para Lo De Las Macetas Chetos Chetos Va Va a Estar Cabrón Sacar Más De Los Árboles Ok Vamos A Checar Cómo Va El Pedo De Las Armaduras La Que hice Fue Esta Vamos A Hacer La Primera Entonces Puta Ven Es lo Que Les Digo Wey Pues Ya Ni Pero Iron Ya Casi No Utilizo Así Que Vamos A Quemar Ese Iron Acá Abajo En La Cochina Tenía Ganas De Hacer Más Cosas No Me Alcanzar El Tiempo De hecho Ya Nada Más Nos Faltan Siete Minutos Y Básicamente Yo Siento Que Fue Hace Siete Minutos Que Vi Que Llevábamos Apenas Siete Minutos Y Que Les Dije Nos Faltan Apenas Vamos A Llevar Diez Perdón Entonces No Mancha Esta Cabrón No Puedo Osh 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 A ver Pues Miércoles Dejan Me ir Por Madera Wey A la Chingada Con Los Palitos Esta De Este Lado Esta Adentro Bueno Con Esto Yo Creo Pinche Desmadre Va Espérenme Tantito Vamos Acomodar Aquí Para Que No Haya Pedo Ahorita Quiero Acomodar Allá Arriba Vamos A Intentar Acomodar Dos Esto Aquí Esto Aquí Ok Aquí Tengo Iron Wey ¿Por qué Tengo Iron Aquí Chale Les Digo Que Están Relocos Chavos Están Relocos Esto Ni Siquiera Bueno Si Si Lo Dejamos Ahí No Es Para Es Visión Nocturna Es Un Son Lentes De Visión Nocturna Pero La Neta No sirve Para Ni Madre Wey Es Más Lo Voy A Descraftear Esto Esto Lo Voy Descraftear Wey Definitivamente Jota Ya se Hizo De Noche Otra Ves Ven Min Min Esto No Lo Puedo Descraftear Es Que No Tengo El Mod Entonces Para Craftear La Armadura Si No Si Me Lo Dejaría Descraftear Y Esto No Esto Va Con Esto La Redstone Esto Que Hace Aquí La Redstone No Ames Y Aquí Que Que Coño Hacen Las Pal No Wey Tengo Un Desmadre Un Pinche Despapalle De Aquellos Esto Tampoco No Tiene Nada Que Hacer Aquí Wey Esto Tampoco Vale Pene Wey Pene Ok Esto 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 Ok No Hay Peno Y Ya Creo Que Ya Las Palancas Van Aquí Esta Madre Lo Puedo Poner Acá Más Pinche Redstone Aguantenme Tantito Me Pica La Oreja Hoy Pinche Oreja Como Jode Cabrón Y Nomás Cuando Juego Minecraft Aparte Ok Vamos Para Alla Abajo Vamos A Quemar Este Iron Iron Ok Esta Madre Acá Lo Que Tienes Acá Que Tienes Ok Ahora Que Chingadas Iba Hacer Ok Ya Ya Me Acorde Ya Me Acorde Como Que Si Me Dio Bastante Madera Como Que Creo Que Si Me Dio Bastante Madera Ok Ahora Hay Que Hacer Las Planks O Estas Madres Ok Listo Kalisto Espérenme No La Vaya Yo A Cajetear Y Tenemos De Esas Madres No No Este Bueno Es el cofre X Luego Vemos Que Le Metemos De hecho También Estos Tenemos Por Acá Son Estos Y Según Yo Sé No Tenemos Nada De No 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 Si Es que Quiero De Estas De Estas Madres Como Se Laman Vallas Vallas De Madera Lo Que Que Lo Hoy Me Faltan Otras Madres We Serían Estas Para Ir Decorando La Casa Es Es Una Barrita Señores No Para Que Que Pega Con Esa Mamada No Tengo Idea No Si Es Una Barrita Vamos A Hacer Estas Madres También Esta Madre Ahí Ahí Está Digo Para Que No Se Vea Tan Pinche Al Aire Wey No Ahí Está Eh Eh Que Bonito Que Bonito Ahí Le Hace Falta Una Puerta De Madera Tan Siquiera No Tan Siquiera Tan Siquiera Ahí Está Aquí Le voy a Meter Una Una Luciérnaga Está Como Oscuro Ok Ahora Aquí Está Como Oscuro También Bueno Este Necesito Algunas Cosas Ahí Está Pero Inge Su Madre Ok Cuántas Te Da Aquí No Mames Que Ratas Eso Se me Hace Una Reverenda Mamá Mínimo Te Debería De Dar Tres No Mínimo Cabrón La Neta No Sé Cuántos Días Llevo En Minecraft Es Más Vamos A A Averiguarlo 160 Días Llevo Está Está Machín Machín Ok Ya La Cagué Típico Wey Chismamadas Chismamadas Está Como Que Un Poco Chica La Casa De hecho Podríamos Déjenme Pensar Wey Para que No Salpique Wey Podemos Hacer La Clásica Mesa Cuadrada Con Las Sillas Alrededor Wey O Podemos Hacer Una Barra Wey Pero Para Hacer La Barra Tendríamos Que Taparla Aquí Es que También Lo Quiero Al lado De La Piscina Porque Los Niños Podrían Estar Jugando En La Piscina Mientras Los Adultes Fuman Y Beben Acá O Comen Lo Que Sea Wey Entonces Aquí Necesito Taparle Pero Yo Estaba Pensando Que Desde Aquí Taparle Pero No Porque Esto Es Parte De La Piscina Wey Entonces Desde Aquí Y Aquí La Barra Queda Al Puro Pedo A ver Déjenme Quitar Esto Y es Más Ya ni Sería Necesario Hacerlo Así Wey Puta Si O sea Ya ni Es Necesario Hacerlo Así Básicamente Podríamos Hacer Como Una Barra De Aquí Wey De La Cocina Cabrón Podríamos Hacer Esta Pinche Barra De La Cocina Wey Sin Pero Miren Esta La Opción De Ponerle Las Vallas Que Traigo O Hacer Más O Ponerle Es Que No Tengo Iron Ponerle Rejas Wey O Ponerle Vidrio Yo Creo Que Vidrio No Vidrio Tenemos Un Chingo Wey Ahorita Que Lo Estoy Pensando Vidrio Es De Lo Que Más Tenemos No Más Tenemos Un Putero Wey Bueno pues Obviamente Hasta Allá Arriba No Se Puede No Se Miren Podremos Hacerlo Así Y Aquí No Va Entrar Ok Inge Su Madre No Queda Podríamos Dejarlo Así O Lo Sellamos Bien Sería Bien Selladito Así No Nada Más Para Que Les Llame La Atención A Los Chamacos De Que No Se Pasen De Pendejos Son Tres Sillitas Vamos A vivir Nada Más Tres Aquí Wey Uy Pendejo Me Equivoqué Botón Ahí Está Wey No Como Ven Yo Creo Que Yo Pienso Que Quedó Bastante Bien Epa Me Gusto Me Gusto Me Gusto Me Gusto Y Que Más Que Más Que Más Vamos A Hacer Esto Esperen Un tantito Y Aquí Lo Que Estaría Chido Ya No Tengo Cuarzo Espérenme Déjenme Ver Lo De La Luz De All Arriba No Porque Si No Se Me Va A Pasar Chetos No Se Es Mamón Wey Ni Pedo Vamos A Tener Que Quitar Esta Madre Pues Pues De De Veo Veo Es que Es que Está cabrón Lo que tenemos De vidrio Ay cabrón, ya se nos acabó el gameplay Ya hace 4 minutos Espérenme tantito No, si, 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 güey En chinga Ay, presta Ok Vamos esto Si, bitch, porque si no Va a estar en China Wars 161 días En Minecraft Como ven Pues si, me agrada Pero la escalera aquí no me agrada Espérenme Es que ahí está esa madre Oh, chetos Chetos, chetos, chetos Chetos Miren, así, ¿no? Si, si, ya pasamos por ahí Ey, me agrada como se ve La neta me agrada Pero aquí le hace falta Una luz Y acá, ¿no? Está bien iluminado, güey Más que nada Aquí tengo Aquí tengo Mesecrafteo Meseri de craftirri Espérenme Vamos a convertir Todo esto En las puterías Bueno, adiós entonces No lo quiero Que el Lo más seguro es que Que lo voy a necesitar, güey Pero bueno Ya la chingada Esto lo guardamos Esto lo guardamos Lo iba a ver si A ver si me lo regresa Pero no Aquí hay más palitos Esta madre Vamos a dejar el vidrio Aquí, no Está aquí el vidrio Es que aquí falta la puerta, güey Ahí está Muy bonito todo Pero bueno, amigos Hasta aquí dejamos este episodio Espero que les haya gustado Señores Y nos veremos en la próxima Aquí en Narcomods Bye, bye ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en Adofus No olvides registrarte Para jugar conmigo Cada semana Sí señor Vamos a la aventura Aventuras éticas Acción Tenemos un poco de todo Hasta puedes crear Tu propia cerveza Aquí les dejo Un pequeño corto Para que lo disfruten Bye, bye Adiós Gracias por ver el video.